Merezco en la vida mucha abundancia. Merezco el amor, muchísimo amor. Merezco la salud perfecta. Merezco vivir cómodamente y próspera. Merezco la alegría y la felicidad. Merezco la libertad financiera. Merezco la abundancia. Merezco la prosperidad infinita. Merezco todos mis talentos. Merezco todos mis dones. Merezco tener buenos amigos. Merezco tener una familia y un hogar hermoso. Merezco tener dinero, abundante dinero. Acepto y recibo toda la abundancia y prosperidad infinita que el universo tiene para mi vida. Con alegría, placer, amor, paz y en gratitud. En armonía con el universo. Bajo la gracia divina y de manera perfecta. Así es y así será. Gracias universo.